Casa Candela es jurídicamente una asociación con el flamenco terapéutico y rehabilitador. Conseguimos conectar con su emoción gracias al flamenco. Realmente no estás aceptado en un sitio, la tendencia es mirar al suelo. Con lo cual, para poder enfrentar la vida de otra manera, tú tienes que subir la barbilla y mirar desde la igualdad. Llegas a más mundo, ¿sí?